hola a todos soy jose manuel rosa y soy desarrollador javascript de hecho he desarrollado distintas apis y microservicios tanto a nivel personal como a nivel profesional y también soy desarrollador front ya que soy un apasionado y me encanta el mundo de javascript y todas las nuevas funcionalidades que están saliendo a través de las nuevas versiones de macri además me encanta el open source con lo cual puedo decir que también que soy un poco inquieto ya que en el mundo de javascript está viendo muchas novedades sobre todo a nivel de front vamos a hablar un poco de cómo podemos instalar node con nvm normalmente cuando vamos a instalar node lo que hacemos es instalar una versión en concreto de no vale con su con su versión de npm del gestor de paquetes de no esto está muy bien pero qué ocurre cuando tenemos distintos proyectos con distintas versiones de no nos saca versiones bastante a menudo con nuevas features unas funcionalidades nuevas cosas de javascript con emma crisis que podemos utilizar a nivel de servidor entonces habrá casos en los que nos gustaría tener actualizarnos y utilizar las últimas versiones o las versiones de las lts no la versión de de las long term de no que queramos utilizar en nuestros desarrollos y en este caso viene nvm nvm no es otra cosa que es el node version manager que sirve para gestionar distintas versiones de no dentro de nuestro ordenador incluso podríamos decirle que una que dado un fichero de configuración que cargue una versión en concreto cuando estemos en un proyecto en concreto y tener tantas versiones de no como nosotros queramos vamos a probar a instalar nvm y vamos a hacer y vamos a trabajar con él viendo las los comandos más utilizados que podemos que podemos hacer en que podemos tener nuestra en nuestra consola para ello no nos vamos al repositorio de nvm lo tenemos en github totalmente gratuito y después de ver todos los ficheros nos viene un script de instalación quiero aclarar que vamos a hablar un poco de la instalación de nvm en sistemas linux o en sistemas mac no por nada sino porque estamos utilizando un mac entonces no podríamos probar la instalación en windows pero la instalación en windows es muy fácil de hecho actualmente windows nos permite emular un terminal bash con lo cual la instalación sería exactamente igual que la vamos a hacer nosotros ahora podríamos instalar nvm mediante el cool o mediante wget vemos que aquí al final nos pone el shell que estamos utilizando en el caso de zh de zsh podemos hacerlo perfectamente y después tendríamos que agregar esta configuración a nuestro bash profile zsh rc y demás si instalamos mediante cool vamos a nuestro terminal cogemos y copiamos vemos que se está descargando el script que empieza a instalarlo en el sistema con la última versión de nvm y nos dice que tenemos que agregar esta información a nuestro fichero de configuración de nuestra shell si miramos el fichero de configuración que tengo yo ahora mismo yo utilizo zs zsh veremos que efectivamente aquí ya estamos utilizando el export de nvm de acuerdo y que estamos también utilizando tenemos aquí comentado una función lo nvm que nos va a servir de la que hablaremos un poco más adelante una vez nvm instalado en el sistema y puesto en nuestra configuración lo único que tenemos que hacer es activar esa configuración de un sort zsh rc en el caso de bash pues lo haríamos igual pero para el caso de bash vale pues en mi caso ya tengo una versión un nvm instalado pero una versión de node pero si hacemos nvm ls podremos ver todas las versiones que tenemos instalado en el sistema incluso podríamos asignarle alias podríamos decir por ejemplo que tenemos una versión estable una versión node una versión para para el proyecto x y demás supongamos que no tenemos ninguna y queremos instalar una versión nueva para ello hacemos ls mod nvm perdón y podemos ver perfectamente todas las versiones de node que están publicadas están publicadas desde la primera versión de node la 00 no sé qué que es una de las más antigua podemos verla aquí arriba tenemos la 0 1 14 hay muchos proyectos que está con la que están y que siguen con la versión 3 4 0 por ejemplo que la tenemos por aquí tenemos versiones de i o j s que fue como un fork que surgió de no tenemos las lts marcadas perfectamente aquí con su menor versión y demás y tenemos las últimas versiones que son la nvm la en la versión de node 9 3 0 al instalar cualquier versión de node ya sea la 9 3 0 cualquier anterior estamos instalando la versión correspondiente de su gestor de paquetes npm que corresponde a esa versión vamos a hacer un ejemplo y vamos a crear un proyecto test de acuerdo en el que vamos a acceder y lo que vamos a hacer vamos a crear un fichero que se llama nvm rc que va a ser nuestro fichero de configuración es decir para este proyecto en concreto queremos utilizar una versión muy concreta de no de no de no vale pues lo que vamos a hacer es editamos este fichero o bueno vamos a definir primero qué versión de nos vamos a utilizar y vamos a utilizar la versión 8 9 1 que yo no la tengo instalada en el sistema de hecho podemos verlo la 8 9 1 lo vamos a instalar y en la que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto pues si hacemos vi nvm rc que sería nuestro fichero de configuración vamos a utilizar la hemos dicho la perdón vamos a utilizar la lts la 8 9 1 vale pues decimos que vamos utilizarla 8.9.1 simplemente poniendo el número de versión que vamos a utilizar lo que una vez que salgamos del directorio y entremos nvm no nos avisa de acuerdo pero podemos haber hacer un nvm use y le estamos diciendo a un nvm utiliza la versión de nvm que está especificada que está que está puesta en el fichero de configuración nvm rc que se encuentra dentro de este directorio en este caso nos está diciendo que se ha encontrado ese fichero nvm rc que la versión que pide se utiliza la versión 8 9 1 pero que no está instalada como instalamos la versión de no la 8 9 1 tan fácil como utilizar el comando nvm install 8.9.1 esto lo que va a hacer directamente va a ir a los repositorios de node se va a descargar esa versión la va a instalar en nuestro sistema mediante nvm y nos va a instalar la versión de npm que podemos verle aquí acorde a esa versión de tal forma que si ya hacemos ahora nvm y us otra vez nvm directamente nos va a decir que va a usar la 8.1 de hecho podemos hacer lo siguiente vamos a hacer nvm y us default vale nvm y us default es simplemente la versión de no que tenemos definida con el alias default aquí si yo hago no v vemos que en la 7 8 0 pero si hago nvm y us para utilizar el fichero de configuración nvm rc va a cargar directamente a la versión 8 9 1 de no que podemos ver que es verdad que la tenemos ahí activa una de las cosas interesantes es que dentro del repositorio de nvm nos explica cómo hacer que este tipo de cambios en la que las versiones de no las detecte directamente el sistema como pues es tan fácil como irnos en la parte inferior vemos que nos habla de nvm rc como hemos estado hablando y nos habla de que en la terminal z sh por ejemplo podemos agregar este script que lo que va a hacer es tal y como entremos en un directorio que posee un fichero nvm rc él lo va a detectar y directamente nos va a permitir utilizar esa versión de no no sólo tenemos ese tipo de comandos si hacemos nvm help tenemos muchísimos comandos como por ejemplo le podríamos decir a nvm que ejecute con la versión que nosotros queramos de no que ejecute no con el fichero tal de tal forma que no tendríamos tendríamos esa versión de no instalada en el sistema pero no tiene por qué ser la que está activa en este momento podemos eliminar podemos desactivar versiones de de no podemos saber por ejemplo cuál es el curren la versión actual que tenemos activa de acuerdo en nuestro sistema y todo ello tan fácil como eso donde se almacenan todas estas versiones si hacemos si vemos en el en el home de nuestro directorio podremos ver un fichero que se llama nvm si hacemos un ls y un al de ese directorio nvm lo que podemos ver es que aparte de distintos ficheros podemos ver cosas como docker files alias más complejos nvm el fichero de actualización y vemos un directorio versión si hacemos un ls de ese directorio versión no podemos ver todas las versiones que tenemos instalado en nuestro sistema directamente en un bajo el bajo al amparo de nvm podemos tener tantas como queramos la única limitación que tenemos es el espacio en disco de nuestro ordenador no hay otra cosa suele ser una buena solución para desarrollar pero no suele ser la mejor opción para producción para producción lo interesante es tener instalada la versión cerrada de note que nosotros vamos a utilizar porque se entiende que en producción no vamos a estar cambiando de versiones cada dos por tres más sobre todo porque porque cada versión nueva trae fitur nuevas entonces en desarrollo nvm es mejor opción tener lista la de utilizar no desde ahí que utilizarlo instalado directamente una versión desde el sistema hasta aquí nuestra clase de hoy no es necesario utilizar nvm ya que no es obligatorio podemos utilizar no directamente instalado en nuestro sistema pero la limitación que vamos a tener en la que hemos estado comentado versión de note que vamos a utilizar ya no es la que vamos a utilizar es que podemos desarrollar distintos proyectos con distintas versiones de note y eso nvm nos lo proporciona con un CLI o sea con una interfaz de comando muy simple muy fácil y que es bastante fácil de utilizar para todos los proyectos incluso con nuestro fichero de configuración nvm rec en el cual detectamos directamente que versión de note estamos utilizando hasta aquí la clase de hoy espero que os haya gustado i